Las escaleras gigantes de Ollantaytambo ¿Cómo construyeron los incas las escaleras gigantes de Ollantaytambo? La enorme escalera en este antiguo sitio no tiene sentido lógico. Déjame decirte por qué. Las escaleras son grandes. Son demasiado grandes para que la gente las suba a menos que midan 4.5 metros. La enorme escalera tallada en la ladera de la montaña parece una escalera que lleva a la fortaleza de un gigante. Goliath no podría haber subido cómodamente por estas escaleras, ya que medía 2.7 metros. El yacimiento de Ollantaytambo está situado en el Valle Sagrado de Perú, un lugar con una rica historia que se remonta a los albores de la civilización andina. El valle se extiende entre colinas onduladas y montañas escarpadas, donde antes de la llegada de los españoles, los incas adoraban al dios Sol Inti. Está a unos 60 kilómetros de su antigua capital, Cusco, con un santuario sagrado a la altura de Machu Picchu. Los incas solían llamarlo el lugar del sol naciente. Lo que intento decir es que Ollantaytambo era importante. Las ruinas reflejan lo influyente que era incluso 500 años después de la invasión española. Hay terrazas extensas, templos monumentales, enormes estructuras de piedra que desafían toda explicación. El hecho de que todo esté construido en la ladera de una montaña es lo que hace que Ollantaytambo sea mucho más asombroso. Luego está la enorme escalera de piedra, la característica más notable de todo el valle. Son más de 150 escalones que suben por la ladera de la montaña directamente hasta la entrada del Templo del Sol. Se la ha calificado como una de las hazañas más impresionantes de la ingeniería inca. Después de todos estos años, las escaleras todavía están en perfectas condiciones. Las escaleras de mi casa ni siquiera están en perfectas condiciones. ¿Cómo las hicieron los incas tan fuertes? Cuando los españoles llegaron a los Andes en el siglo XVI, quedaron atónitos por las impresionantes habilidades arquitectónicas de los incas. Los españoles querían saber cómo los incas, a quienes consideraban primitivos, habían construido algo tan maravilloso. No les dieron ningún crédito. Presuntamente así fue como lo hicieron. Los incas tallaban enormes bloques con herramientas primitivas como cinceles de piedra y luego los arrastraban por la ladera de la montaña con poleas y cuerdas. Después unían las piedras entre sí con una técnica conocida como sillar. Los bloques encajaban tan perfectamente que no hacía falta mortero y encajaban en su sitio como piezas de rompecabezas. Tiene sentido, pero también es muy difícil de creer. Este santuario se construyó en la cima de una montaña. Esos escalones gigantes no estaban destinados a ser utilizados como escalones reales, a menos que fueras un semidios gigantesco. La teoría es que los escalones son enormes terrazas para cultivar. Eso tendría más sentido. Aquí, escondidos en las montañas, la gente podría proteger fácilmente su fuente de alimentos y permanecer aislados del resto del mundo. ¿Qué opinas? Pero primero, es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Este canal no sería lo que es sin seguidores como ustedes. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para ver más videos como estos. Zombies del Himalaya ¿Me llamarías loco si te dijera que hay zombies en una zona remota de las montañas del Himalaya? Eso es exactamente lo que te estoy contando ahora mismo. En el folclore tibetano se habla de unos misteriosos seres antiguos conocidos como Ro Langs. Ro es la palabra que se traduce aproximadamente como cadáver, mientras que Langs es una palabra que significa levantarse. Ro Langs significa cadáver resucitado. El pueblo tibetano cree que para crear uno de estos zombies debe ser un hechicero. Solo a través de la magia inmunda, alguien puede hacer que los muertos se levanten. Requiere un ritual que no es para los débiles de corazón. El hechicero debe estar solo por la noche con un cadáver. Al cantar el hechizo mágico adecuado colocando su cabeza sobre el cadáver, el hechicero puede insuflar vida a la criatura. Como puedes imaginar, al principio el cadáver comenzará a temblar. Una vez que comiencen los espasmos, el hechicero debe meter la mano en la boca del cadáver, sacarle la lengua y morderla. ¿No creías que la negromancia iba a ser fácil o no? Repugnante, ¿verdad? Desde tiempos inmemoriales, esta práctica inusual se ha realizado en el Tíbet como una forma de obtener poderes oscuros. Y aunque supuestamente puede dar al hechicero acceso a habilidades misteriosas, también puede destruirlo. En 1929, Alexandra David Neal escribió un libro fascinante sobre la historia de la magia y el misticismo en el Tíbet. En su libro, describió el costo de realizar un ritual de este tipo. Si uno no lograba traer al Rolang al mundo como un zombie, moriría. Un negocio arriesgado, sin duda. Los Rolang no son los zombies comunes del amanecer en los muertos vivientes. Para empezar, no pueden agacharse. Los Rolang son muy rígidos, por lo que caminan más como el monstruo de Frankenstein, con un paso torpe y rígido. No pueden doblar ninguna de sus articulaciones. Los habitantes del Himalaya, especialmente en las altas nevadas mesetas del Tíbet, temen tanto a los muertos vivientes que sus casas suelen tener puertas bajas. Entran en ellas como si entraran a rastras por una puerta para perros. Este incómodo diseño es a propósito, para que los Rolangs no puedan entrar en sus casas. Los zombies no pueden doblar sus articulaciones, por lo que no pueden agacharse lo suficiente para atravesar los marcos de las puertas del tamaño de un perro. ¿Qué piensas de estas bestias monstruosas que cobran vida en el Himalaya? ¿Es superstición o los muertos realmente caminan? Una misteriosa cultura cavernícola en Ecuador. Se han encontrado pruebas de una cultura perdida y tecnológicamente avanzada en una cueva oscura y cubierta de musgo en Ecuador. No puedo decir si este descubrimiento es algo de una película de terror o del nuevo Indiana Jones. La cueva podría no ser realmente una cueva. Podría ser una ruina que ha sido completamente tragada por la jungla. Ni siquiera la verías si pasaras por allí, a menos que metieras la cabeza en la cueva y miraras a tu alrededor. E incluso entonces podría estar demasiado oscuro y dar miedo de quedarse a investigar. Dentro de la cueva hay increíbles tallados en las paredes de piedra perfectamente lisas. Las paredes no son irregulares ni desiguales como las de la mayoría de las cuevas. Estas son lisas como las paredes de un templo. No hay muchos detalles que pueda contarte sobre este descubrimiento en este momento, porque es un poco vago. Las imágenes de la misteriosa cueva y sus petroglifos fueron compartidas en el blog del estudiante de arqueología Tom Finn. Aquí hay una de las imágenes que muestra la cueva. Puedes ver las extrañas imágenes talladas en la pared. Hay rostros, criaturas con apariencia humana, símbolos geométricos, motivos rituales. Hay muchas cosas extrañas en las casi una docena de imágenes subidas al blog. Todo está en este pequeño nicho de una cueva con un techo plano y paredes lisas. La única información que tengo sobre la ubicación es que está en Ecuador, en algún lugar de la jungla. Quien haya encontrado este lugar supuestamente también descubrió algunos artefactos de piedra, aunque no se publicaron fotografías de ellos. La cueva está llena de escombros y pedazos de roca destrozados. Las paredes de la cueva, que podrían ser las paredes de una estructura hecha por el hombre, parecen ir más abajo en el suelo. Parecen moverse debajo de la capa superior del suelo, como si la estructura continuara bajo tierra. Parte de esta cueva podría estar enterrada. Puede que no sea una cueva natural en absoluto, sino un enorme megalito escondido debajo de quién sabe cuántos pies de tierra. ¿Y si esta es la parte superior de un templo de varios niveles o una pirámide o algún otro complejo? ¿Cuál es la edad de este lugar? Muchas preguntas. Se dice que hay otras dos cuevas cercanas con más petroglifos y artefactos en ellas, lo que sugiere que una civilización estuvo aquí en algún momento del pasado. Pero no hay ninguna otra evidencia de quiénes eran estas personas o cómo construyeron lo que sea que es este lugar. Sé que normalmente tengo más información, pero este es un descubrimiento tan extraño con implicaciones tan increíbles que tuve que compartirlo con ustedes. ¿Qué creen que estaba sucediendo en la selva ecuatoriana? Lengua perdida y dioses perdidos. El año pasado, en la remota región de Anatolia, en Turquía, los arqueólogos estaban excavando una ruina cuando encontraron un idioma previamente desconocido. En los últimos meses, los arqueólogos han estado tratando de darle sentido. Han llamado al idioma Kalasma, en la creencia de que se habla dentro del misterioso reino hitita del viejo mundo. El reino hitita fue uno de los más poderosos de todos los imperios antiguos. Su historia se remonta a casi 4.000 años, desarrollándose a partir de una cultura indígena primitiva en Turquía, alrededor de 1.700 a.C. Nadie sabe exactamente cómo llegaron al poder, pero si hay que creer en la Biblia, tuvo algo que ver con Noé y su arca. Según el Antiguo Testamento, los hititas eran los príncipes adversarios de los israelitas y del Dios mismo. En el libro del Génesis, los hititas son descritos como los descendientes de Het, que era hijo de Canán, que era hijo de Cam, que era hijo de Noé. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo que puede resultarte fascinante es que, aunque la Biblia los llama hititas y también lo hacen los arqueólogos modernos, no era así como se llamaban a sí mismos. En sus propios documentos que se han encontrado en las ruinas de su civilización, se llamaban a sí mismo Nesili. Es un poco como cuando los ingleses llaman a Japón, Japón, pero los japoneses se llaman a sí mismo Nipón. ¿No es curioso? Los arqueólogos estaban excavando una de las ciudades hititas cuando encontraron una tablilla. La tablilla estaba escrita en un idioma que nadie había visto antes. Lo mismo ocurrió con la siguiente tablilla encontrada y la siguiente. Los arqueólogos encontraron 174 de ellas. Se descubrió que el nuevo idioma de Kalasma era similar al Lubita, que usaban los Lubitas al sur de los hititas en Anatolia. Debido a sus similitudes, fue muy fácil descifrarlo. El profesor Dr. Daniel Sbemmer de la Universidad de Burzburgo en Alemania convirtió la escritura cuneiforme al latín. Luego, expertos lingüísticos de otras instituciones alemanas analizaron y descifraron el texto. De manera anticlimática, el profesor dijo que el contenido de las tablillas no es muy importante. Hablan de algún tipo de ritual, pero no entran en detalles explícitos. Aún así, las tablillas revelaron información importante sobre los hititas. En primer lugar, eran multiculturales y multilingües. El reino hitita estaba formado por muchas personas diferentes que hablaban muchos idiomas diferentes. También eran religiosamente abiertos. Cuando los hititas conquistaban una región, en lugar de eliminar a los antiguos dioses, los incorporaban a su propio sistema y los adoraban como propios. Los hititas intentaron incorporar nuevas religiones a su propia religión como una forma de ganar más poder. Más dioses, más poder. Los textos de Kalashma son un reflejo de eso. Los historiadores creen que los hititas mantuvieron vivas todas las lenguas que pudieron porque, según su lógica, los dioses solo hablaban su lengua materna. Si se destruía una lengua, el dios que la hablaba los abandonaría. Se puede entender por qué los israelitas despreciaban tanto a los hititas. Los israelitas tenían un solo dios, pero los hititas querían todos los dioses. Cueva de Royston En Inglaterra hay una cámara excavada en la roca que tiene vínculos con los mazones, los caballeros templarios y el santo grial. Nadie, y quiero decir nadie, ha descubierto nunca la verdad que se esconde tras esta cueva subterránea. Para ser totalmente sincero, es posible que nadie lo consiga nunca. Se llama Cueva de Royston, situada en Herefordshire. En el interior de esta oscura y húmeda mazmorra subterránea, hay inexplicables grabados que posiblemente contienen los secretos del santo grial. Algunos creen que los grabados fueron realizados por los caballeros templarios que establecieron el asentamiento cercano de Baldock. Otros creen que los símbolos fueron dejados por los mazones y que, si se descifran, podrían revelar secretos de su organización. También hay algunas teorías más inquietantes, como la de que la cueva se utilizaba como prisión, una celda cavernosa para atrapar brujas o criminales. Las posibilidades, aunque sombrías, son infinitas. Se desconoce el contenido de la caverna, pero el origen de su descubrimiento está bien documentado. En 1742, un grupo de trabajadores estaba construyendo un banco en el mercado cuando encontraron una piedra de molino enterrada. Cuando levantaron la piedra, descubrieron que había estado escondido un pozo vertical como una gigantesca tapa de alcantarilla. El agujero tenía unos 60 centímetros de diámetro y conducía a un pozo de 4.8 kilómetros de profundidad. El pozo vertical tenía agujeros poco profundos, tallados en la roca para usarlos como escalera. Al estilo típico del siglo XVIII, la primera persona que entró en el agujero fue un niño pequeño. El niño fue enviado allí para asegurarse de que fuera seguro. Luego, lo siguieron los adultos. Descubrieron que la cueva estaba casi completamente llena de tierra. Alguien había intentado deshacerse de este lugar y casi lo había logrado. La cámara subterránea había sido llenada con tierra y la cúpula que estaba encima había sido parcialmente tapeada. Alguien había intentado sellar la cámara y luego había sellado el túnel que conducía a ella con la piedra de molino. No pasó mucho tiempo antes de que los lugareños hubieran sacado hasta la última gota de tierra de la caverna. Pensaban que estaba llena de tesoros, así que el trabajo se hizo rápidamente y nadie cobró por ello. Es sorprendentemente lo rápido que se pueden hacer las cosas con un puñado de voluntarios que creen que hay oro al final del arco iris. No había ningún tesoro ni tampoco nada de mucho interés. El reverendo G. North visitó la cueva de Royston poco después de que se encontrara. Notó que tenía algunos fragmentos de hueso y un pequeño trozo de latón, pero eso fue todo. La cueva fue ignorada en gran medida después, a pesar de que sus paredes están cubiertas de imágenes extrañas. Hay tallas de santos, incluido San Cristóbal, sosteniendo al niño Jesús sobre su hombro y llevando un bastón en la mano. Hay una imagen de San Miguel con una espada desenvainada. Puedes ver a los doce apóstoles de Jesucristo, con Cristo esperando la resurrección y un motivo que podría representar al Espíritu Santo. Basándose en todo lo que acabo de contar, los estudiosos creen que la cueva fue utilizada como un lugar de reunión secreto por los caballeros templarios a partir de alrededor de 1307. La iconografía religiosa es inequívocamente templaria. Además, es bien sabido que eran activos en la zona. La caverna puede haber sido utilizada para ritos de iniciación de los templarios, o incluso para ceremonias de las que nadie sabe nada hoy en día. Hay rumores de que los templarios adoraban a dioses malvados que encontraron durante las cruzadas, así que quizás los adoraban bajo tierra. Tal vez los templarios eran herejes, tal como afirmó la iglesia antes de destruirlos, pero esa es una historia para otro día. En cuanto a la leyenda del Santo Grial, es un poco más críptica. La gente ha sugerido que la extraña mezcolanza de simbolismos religiosos en las paredes podría indicar un conocimiento secreto del Grial. Los templarios pueden haber dejado un mapa indescifrable en las paredes de la cueva de Royston, de donde escondieron la copa mágica. Esa podría ser la razón por la que se esforzaron tanto para sellar la cámara. Los secretos de las tumbas de Arapa En 2016 se descubrieron dos esqueletos muy inusuales en una ciudad del Valle del Indo conocida como Rikigarhi. Los esqueletos se encontraron en una tumba en las afueras de una ciudad que pertenecía a una de las civilizaciones urbanizadas más antiguas del planeta. Los esqueletos resultaron ser inquietos, extraños y extrañamente románticos. No puedo hablarles de los esqueletos hasta que tengamos una pequeña charla sobre el Valle del Indo. Créeme, es información que quieres tener. En la década de 1920, los arqueólogos de Pakistán encontraron ruinas de una ciudad más grande de lo que parecía humanamente posible. Llamaron a la metrópolis enterrada Mohenjo-Daro. De lo que no se dieron cuenta en ese momento fue que acababan de abrir la puerta a una civilización aún más misteriosa que los egipcios. La civilización del Valle del Indo existió al mismo tiempo que el Antiguo Egipto. Solo los eruditos modernos saben mucho menos sobre ellos. Egipto está tan increíblemente bien documentado que los historiadores pueden enumerar los nombres de casi todos los faraones desde la Primera Dinastía hasta Cleopatra. Los científicos no conocen el nombre de ningún gobernante del Valle del Indo, ni un solo nombre. Cuando se identificó la civilización, los científicos ya podían leer jeroglíficos egipcios durante casi 100 años. Así de nueva es la civilización perdida para los científicos. Su cultura colapsó alrededor del año 1500 a.C. por razones indeterminadas. Aunque dejaron un registro escrito de sí mismos, su lenguaje era tan complejo que los mejores lingüistas del mundo nunca lo han descifrado. Tal vez la inteligencia artificial pueda ayudar. Ahora que sabes con quién estamos tratando, volvamos a estos dos esqueletos. Fueron encontrados uno frente a otro como si hubieran muerto en un abrazo íntimo. El arqueólogo Basant Chint, quien dirigió el equipo de investigación, dijo que la pareja probablemente murió exactamente al mismo tiempo, pero sus causas de muerte aún se desconocen. La pareja fue enterrada en un pozo de arena. El hombre tenía unos 35 años y la mujer unos 25. Ambos eran inusualmente altos para los miembros de la civilización del Valle del Indo. Él medía 1.70 metros y ella 1.70 metros. Ambos parecían bastante saludables. Cuando los científicos analizaron sus esqueletos, no encontraron ninguna lesión ni indicio de enfermedades. No es la primera vez que se encuentran esqueletos en una ciudad del Valle del Indo. Es bastante común descubrir tumbas del Valle del Indo con poco o nada en su interior. Esta civilización era completamente única en lo que respecta a sus entierros. En la vecina Mesopotamia, las personas ricas eran enterradas con joyas, artefactos y todo tipo de objetos preciosos. En la India y Pakistán, las personas del Valle del Indo eran enterradas casi universalmente sin nada, excepto quizás unas pocas vasijas de barro con algo de comida y tal vez algunas piezas de joyería espartana. Hasta el día de hoy, los arqueólogos nunca han encontrado nada que se parezca a un entierro real. Ha pasado tanto tiempo que los expertos creen que tal vez no haya habido reyes ni reinas en el Valle del Indo. Los académicos no pueden entender cómo funcionaba su sociedad o si tenían un gobierno. No se ha encontrado nada en una ciudad del Valle del Indo que no sea extremadamente misterioso. ¿Qué crees que pasa con esta pareja? ¿Eran amantes? ¿Hermanos? ¿Mejores amigos? ¿Cómo murieron exactamente al mismo tiempo sin ninguna evidencia de lesiones o enfermedades? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Tesoros e intrigas en Tombuctú. Los eruditos están en una carrera contra el tiempo para salvar los manuscritos antiguos de una de las ciudades africanas más legendarias del continente. Siguen apareciendo manuscritos de las ruinas de Tombuctú, un lugar del que todos han oído hablar sin querer, pero del que pocos saben mucho. No te preocupes, para eso estoy aquí. Todos han oído el dicho, de aquí a Tombuctú. Pero, ¿dónde está Tombuctú? En realidad es una ciudad en Mali. Tombuctú era un poderoso centro comercial africano y uno de los centros de aprendizaje más populares del mundo. La ciudad estaba controlada por el Imperio Songhai cuando alcanzó su apogeo en el siglo XVI. Era tan famosa que los estudiantes viajaban desde todo el mundo para estudiar en sus escuelas. Se estima que Tombuctú tenía 25.000 estudiantes, casi una cuarta parte de la población total de la ciudad, según el investigador John Honwick. La gente a menudo se preguntaba por qué las civilizaciones africanas no eran tan avanzadas como las de Europa, pero lo eran. Tombuctú es la prueba viviente de ello. La ciudad islámica albergaba tres mezquitas gigantescas, comparables a las de cualquier iglesia importante de Europa. Su libro sagrado era el Corán en lugar de la Biblia, pero no por ello estaban menos desarrolladas. Tombuctú es el hogar de científicos que estudiaron matemáticas, geografía, astronomía y derecho. Recientemente se reveló que los científicos encontraron una receta de pasta de dientes en las ruinas de Tombuctú que fue escrita hace 500 años. No obstante, por desgracia, Tombuctú está en un gran peligro. Ubicada en la nación africana occidental de Mali, en el extremo sur del Sahara, la ciudad está siendo atacada. En 2012, grupos extremistas atacaron deliberadamente el patrimonio de la ciudad, entraron en las tumbas antiguas y las destrozaron con picos. Lo peor de todo fueron los manuscritos. Los extremistas se lanzaron a por el conocimiento antiguo que se ha conservado en la ciudad durante siglos. Algunos expertos han dicho que las antiguas bibliotecas de Tombuctú contienen documentos tan importantes como los rollos del Mar Muerto. No se puede pasar por alto la sabiduría mística que se esconde en las bibliotecas destruidas y los sótanos olvidados de la ciudad. Aún queda mucho por aprender sobre Tombuctú por parte de los científicos. La mayoría de los documentos sitúan su fundación en torno al año 1100, pero antes de los ataques extremistas, los trabajos arqueológicos empezaron a revelar orígenes aún más antiguos enterrados debajo de Tombuctú. Hay algo mucho más antiguo y poderoso escondido debajo de Tombuctú. Douglas Park, arqueólogo de la Universidad de Yale, dijo que las pruebas apuntan a un gran asentamiento ya en el lugar de Tombuctú en el año 200. La ocupación inicial podría datar de la Edad de Piedra, la ciudad podría tener conexiones con las tribus bereberes que vivían en el Sahara Oriental y practicaban extrañas formas de magia y misticismo. Lamentablemente, la hostilidad y los peligros modernos impiden a los científicos llegar al fondo del misterio. Están en una carrera contrarreloj solo para preservar las antiguas bibliotecas antes de que sean destruidas. En busca del árbol del mundo. Es hora de buscar el árbol del mundo. El legendario árbol de la vida que se encuentra en la mayoría de las religiones principales durante los últimos 2000 años. Hay un lugar tan alejado en los caminos trillados en Suecia que es posible que ni siquiera puedas encontrarlo. Es un campo lleno de baches de hierba con un par de rocas y dos lamentables restos de un antiguo pozo. Hay un cartel en el lugar que explica que el pozo fue excavado en el siglo XX, pero construido durante la década de 1180, se construyó una antigua iglesia en el lugar junto con el pozo. Para ser totalmente franco, todo es muy aburrido. Hasta que llegas a la parte legendaria, la leyenda dice que el pozo se construyó entre las raíces del mítico árbol del mundo del folclor nórdico, también conocido como Yggdrasil. No hay pruebas físicas de que esto sea cierto, por eso es una leyenda. El único trozo de vegetación en el lugar ahora es un arbusto que no parece contener todos los reinos en sus ramas, salgamos del reino de la realidad y entremos en el mundo de la magia. En los poemas del siglo XIII de los nórdicos, Yggdrasil es un árbol inmenso que mantiene unidos los nueve reinos. Está en el centro mismo del cosmos, un lugar de encuentro de los dioses, sus ramas se extienden hasta los cielos, en su interior viven criaturas, incluido el poderoso dragón Nihaggar. La leyenda se refleja en otras mitologías, incluso en el cristianismo, lo que mucha gente no sabe sobre el jardín del Edén, es que no era un árbol frutal común del que Eva comió, era el árbol de la vida. Este es un árbol que aparece en todas partes, está en la Torá, el Corán y el neopaganismo germánico. En la mitología china, el árbol de la vida produce un melocotón de la inmortalidad, una vez cada tres años. En el hinduismo, el árbol divino está en el jardín sagrado de Amaravati, una ciudad mítica que puede haber existido o no. El árbol de la vida hindú puede conceder deseos, pero solo si está de buen humor. Los asirios tenían su propio árbol de la vida, que también está involucrado en las historias de inmortalidad. El árbol está representado en innumerables obras de arte encontradas en las fortalezas y templos de Mesopotamia. Jugó un papel importante en la vida cotidiana asiria y en su religión, incluso en América del Norte. Al otro lado del océano del resto de la civilización, los nativos tenían un árbol de la vida. En el mito iroqués, el árbol de la vida se encuentra en los cielos donde vivieron los primeros humanos, a menudo se le llama abuela cedro. ¿Crees en el árbol del mundo? La piedra de Singapur. Los expertos llevan años intentando descifrar la piedra de Singapur y siempre han tenido las manos vacías. La descripción es tan antigua que está casi completamente descolorida. Es posible que nadie sepa nunca lo que dice la inscripción. La piedra solía ser parte de una roca mucho más grande encaramada a la entrada del río o Singapur. En 1843, los británicos la volaron para construir una fortaleza. Solo se salvaron tres fragmentos. Uno de ellos sobrevive en el Museo Nacional de Singapur. Nadie sabe qué pasó con los otros dos. La piedra es un misterio porque nadie sabe qué dice ni quién la puso en la desembocadura del río. El sistema de escritura es completamente único, nunca visto en ninguna otra cultura. Algunos dicen que fue tallado en el siglo X por la civilización Mahapahit. Otros creen que la piedra es incluso más antigua. Podría ser el último vestigio sobreviviente de una civilización que dominó la prehistoria de Singapur. La mejor suposición de los arqueólogos es que la escritura es javanés antiguo o algún tipo de sánscrito. Pero, ¿y si es incluso más antiguo? ¿Y si el antiguo marcador tiene vínculos con la Atlántida o con alguna otra nación antediluviana olvidada? ¿Qué opinas? Cuéntamelo en los comentarios. Los manuscritos perdidos de Dunhuang Hace mil años, en el borde del desierto de Gobi, en el oeste de China, no lejos de la frontera con Mongolia, alguien selló una cueva. No fue como cuando los caballeros templarios sellaron la cámara de la cueva de Royston, en Inglaterra. Fue incluso más épico. La cámara estaba llena con más de 14 metros cúbicos de manuscritos. Estos antiguos manuscritos permanecieron ocultos en la completa oscuridad a las afueras de la ciudad oasis de Dunhuang hasta el año 1900. Fue uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. La gente apenas recuerda qué sucedió, pero en su momento fue un descubrimiento tan importante como los rollos del Mar Muerto. Para hacer las cosas aún más emocionantes, se encontró por pura casualidad. En la Edad Media, Dunhuang era una ciudad florescente y un importante lugar de culto para los budistas. Los peregrinos viajaban por toda China solo para visitar los santuarios rupestres en las afueras de la ciudad. Lamentablemente, su prestigio no duró para siempre. De hecho, no duró mucho. A principios del siglo XX, la ciudad que antes era próspera se había convertido en un remanso solitario. Las cuevas fueron abandonadas y olvidadas. Entonces, un monje taoísta llamado Wang Yuanlu comenzó a tratar de cuidar las cuevas abandonadas. En 1900 se topó con la biblioteca de la cueva sellada por accidente cuando notó que el humo de su cigarrillo era aspirado a través de la pared trasera de un santuario. Wang derribó la pared, dándose cuenta de que estaba abriendo algo importante. Dentro había una pequeña caverna con una montaña de documentos. La montaña tenía casi tres metros de altura. Los manuscritos antiguos estaban escritos en idiomas que el monje taoísta no podía leer. Cuando el explorador Aurel Stein se enteró del descubrimiento, se encontraba en Asia Central en una expedición arqueológica. Viajó a Dunhuang y ofreció comprarle toda la biblioteca al monje. Al final de una larga negociación, Stein convenció a Wang de que le vendiera 10.000 manuscritos y pergaminos por 130 libras, 167 dólares estadounidenses. No soy un experto en el precio de los pergaminos antiguos, pero creo que es seguro decir que Stein hizo un buen trato. En 1910 solo quedaba un pequeño fragmento de los manuscritos originales. Solo entonces intervino el gobierno chino y transfirió los textos supervivientes a Pekín. Hoy, la biblioteca está dispersa por todo el mundo. Hace tiempo que se vendió a colecciones privadas. Desde 1994, un equipo de la biblioteca británica ha estado trabajando para reunir el contenido de la biblioteca dispersa. Es una tarea difícil, pero vale la pena cuando sabes lo que contenían los textos. Los manuscritos tratan sobre la vida budista hace mil años. Cuentan historias sobre budistas que intercambiaban ideas con cristianos, maniqueos, judíos e incluso zoroastrianos. Las oraciones antiguas fueron traducidas del sánscrito por monjes indios que trabajaban con los Kans de la antigua Turquía. El manuscrito más importante que se encontró en la biblioteca fue el Sutra del Diamante. Escrito aproximadamente entre los siglos segundo y quinto, es lo más cercano que tiene el budismo a un evangelio. El Sutra del Diamante es una conversación entre Buda y su discípulo Subhuti, y se dice que fue dictado directamente por el propio Buda. Los evangelios no fueron escritos por Jesús, aunque contienen sus enseñanzas. El Sutra del Diamante fue dictado por la propia boca de Buda, lo que lo hace increíblemente valioso e importante. Número 10. La leyenda del pueblo hormiga. En la parte suroeste de los Estados Unidos, también conocida como la región de las cuatro esquinas, todavía hay algunos descendientes de los nativos americanos Hopi que viven en el área. Los Hopis se dividieron en varias tribus, incluida la llamada Anasazi, ahora conocidos como los pueblos ancestrales. Estas personas vivieron en el desierto y construyeron enormes viviendas en acantilados y rocas entre el 550 y el 1300 después de Cristo. Luego desaparecieron. Las tradiciones del pueblo Hopi estaban profundamente arraigadas en la naturaleza. Con respecto a todos los seres vivos, vivían de acuerdo con la ley natural y creían en algo un poco diferente de la mayoría de las demás religiones del mundo antiguo. Los Hopi no miraban al cielo ni contaban historias sobre dioses en los cielos. En cambio creían que los dioses venían de la tierra y brotaban hacia arriba como papas. También creían que había hormigas gigantes viviendo dentro de la tierra, como extraños señores de los insectos que gobernaban todo desde sus guaridas subterráneas. Pero eso no quiere decir que todavía no tuvieran gran respeto por las estrellas del cielo. Los principales yacimientos arqueológicos de las cuatro esquinas coinciden casi a la perfección con la constelación de Orión. Parece como si los Anasazi hicieran sus asentamientos basados en la formación de Orión, con un asentamiento para cada estrella conectada. Y luego está todo el asunto de las hormigas. Algunos expertos creen que los nativos Hopi no estaban hablando de hormigas, sino de seres extraterrestres reales que vivían en el suelo. Esto se refleja en muchos de los petroglifos que se encuentran en todo el suroeste de los Estados Unidos, que muestran seres curiosos que parecen tener todo un universo en sus manos. Número 9. Red de cuevas vikingas misteriosas. En el verano de 2021 se descubrieron una serie de cuevas artificiales muy misteriosas en el suroeste de Odi. Eso es en Islandia, con cuevas artificiales que datan del siglo X a la era de los vikingos. En el pasado reciente, los investigadores han trabajado muy duro para excavar los misterios de los túneles y descubrir para qué se usaron en el mundo. Lo que han logrado hasta ahora es revelar un sistema masivo de pasajes subterráneos interconectados. Este lugar es como un laberinto subterráneo primitivo, como un hormiguero escondido bajo Islandia. Y sin embargo, los investigadores aún no han podido descifrar el verdadero propósito de la construcción de una red de cavernas tan inmensa y compleja. La arqueóloga Chris Borg Potsdotir dijo que no tenía palabras para describir el descubrimiento. Así de misterioso ha sido incluso para los científicos involucrados. La científica dijo que nunca antes había estudiado estructuras tan grandes del siglo X en Islandia. Este podría ser el proyecto de construcción más grande que se haya emprendido los vikingos, y sin embargo, los expertos no pueden descubrir nada al respecto. Lo que sabemos es que Odi fue originalmente la sede del clan Odvegar, uno de los grupos más poderosos de la historia vikinga. Se han encontrado otras cosas cerca, como una iglesia antigua, una granja y una vicaría. Curiosamente, Odi fue uno de los primeros lugares hace mil años en construir una iglesia cuando el cristianismo llegó a Islandia. Aún así, eso realmente no ayuda con los túneles misteriosos. Con suerte, los investigadores avanzarán pronto o al menos descubrirán qué tan profundas son las misteriosas cavernas. Número 8. El caso sin resolver de Shanidar 3. El esqueleto fosilizado de un neandertal fue descubierto dentro de la cueva de Shanidar en Irak en 1957, pero entre 1953 y 1960 se excavaron 10 individuos de la misma cueva. Resultó ser la muestra individual más grande de fósiles de neandertal descubierta en cualquier parte del planeta. Pero el que se encontró en 1957 resultó ser el más fascinante. Los neandertales datan de hace unos 45.000 años. Estas eran la definición misma de gente de las cavernas. Vivían en lo profundo de los rincones y grietas sombreadas de las cavernas de Irak, donde aprendieron lentamente a usar herramientas de piedra y hacer fuego. Pero eso no es todo lo que estaban aprendiendo en sus casas cueva. También estaban averiguando cómo cometer un asesinato. El esqueleto se encuentra actualmente en exhibición en el Salón de Orígenes Humanos. Y lo que los arqueólogos pueden determinar, este hombre es el caso sin resolver más antiguo del mundo. Una inspección de sus huesos reveló que tenía unos 40 o 50 años. Medía alrededor de unos 67 metros y murió de una puñalada en el pecho. La profundidad de la herida muestra que lo que sea que lo apuñaló le perforó el pecho y le colapsó un pulmón. No sabemos con certeza si eso fue lo que lo mató, pero parece ser el primer homicidio conocido o al menos el intento de homicidio. Y ahora el número 7. Pero primero si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Los mini ataúdes. En la década de 1830, un grupo de escolares estaba cazando conejos en la campiña escocésa cerca de Edimburgo. Según la leyenda, estos muchachos encontraron una pequeña abertura en una roca en el lado noreste de Arthur's Seat, en una colina local. Ocultas en la pequeña abertura había tres losas de piedra, y cuando los muchachos apartaron esas losas de piedra, descubrieron 17 ataúdes en miniatura. Los ataúdes estaban dispuestos en tres filas, cada una de ellas que medía un poco menos de 10 centímetros de largo. Los ataúdes estaban hechos de madera de pino y contenían en su interior pequeñas figuras humanoides. Parecían pequeños sarcófagos con momias adentro. Estas extrañas reliquias se conocen como los ataúdes lillipudienses. Hasta el día de hoy, los expertos no tienen una respuesta sobre lo que estaban haciendo detrás de las losas de piedra. Cada muñeca en miniatura enterrada, dentro de su propio ataúd en miniatura, tiene un conjunto de ropa único. Estas diminutas piezas de tela se cosieron y luego se pegaron alrededor de las figuras, convirtiéndolas en personas diminutas. Todo es bastante espeluznante y nadie sabe quién los puso allí o por qué. Se han pasado. Casi 200 años y todo lo que tenemos son teorías. Algunos dicen que las muñecas se usaron en hechizos satánicos o brujería. Algunos arqueólogos creen que podría haber sido parte de una antigua costumbre funeraria. Pero según George Dalgiech, el guardia de la historia escocesa del Museo Nacional de Escocia, los ataúdes probablemente estaban relacionados con Brookie Heer, eran un par de asesinos en serie que mataron a 17 personas en Edimburgo, y muchos historiadores están de acuerdo en que podrían haber dejado exactamente 17 diminutas figuras enterradas en pequeños ataúdes que representan sus crímenes. Número 6. Tesoro en las Eicheles. Probablemente haya un tesoro pirata valorado en más de 100 millones de libras escondido en las islas del Océano Índico. Se dice que las muchas islas del Océano Índico están llenas de tesoros de un pirata u otro, pero se supone que este es el santo grial del tesoro pirata, el botín más grande jamás descubierto, y su historia se ha transmitido de generación en generación. Se dice que está en algún lugar de las Eicheles, lo que significa que hay 115 islas potenciales donde el tesoro podría estar enterrado. La historia comienza en 1716 con un pirata llamado Labus o The Buzzard. En 1721, Labus mató a todos los hombres a bordo de un galeón portugués en el puerto de Isla de Borbón, hoy llamada La Reunión. Este galeón portugués estaba repleto de tesoros increíbles, oro, plata, diamantes en bruto, copas de oro puro y piedras preciosas. Era inmenso. Al darse cuenta de que había encontrado oro real, los piratas huyeron a su cuartel general en la nación insular de Madagascar. Dividieron el botín, Labus desapareció y supuestamente enterró lo que había tomado en algún lugar de las Eicheles, probablemente en la isla de Magé. Aún así, el misterio está sin resolver porque nadie ha encontrado el tesoro. Un residente local llamado Reginald Herbert Cruz Wilkins lo buscó durante 27 años hasta que murió en 1977. Su hijo John hasta el día de hoy sigue buscando el tesoro perdido. Número 5. Calavera plateada de barba negra. En Hampton's Rose, en Virginia, hay un lugar llamado Blackbird's Point. Se dice que después de que Barba Negra muriera en la última batalla en el año 1718, le cortaron la cabeza, la colocaron en un poste y luego la erigieron en Blackbird's Point, con vista a la bahía de Chesapeake. Fue un elemento disuasorio para cualquiera que quisiera dedicarse a la piratería. La cabeza del famoso pirata se exhibió en el poste durante varios años hasta que desapareció. Después de que desapareció por un tiempo, apareció en un pub en Virginia. Alguien había revestido el cráneo con plata para que pudiera usarse como copa para beber. Cambió de manos varias veces durante los siguientes 200 años. Finalmente, en la década de 1950, el historiador marítimo Edward Rowe afirmó haber tomado posesión del cráneo. Después de su muerte en 1982, su viuda finalmente entregó el cráneo al museo Peabody Essex, en Salem, Massachusetts. El misterio aquí es que en realidad no sabemos de quién es el cráneo que se encuentra en el museo. Definitivamente es un cráneo humano, pero nunca hubo evidencia física de que realmente le perteneciera al capitán pirata. Número 4. La Daga del Sol. En lo alto de la fajada Butte, en el Cañón del Chaco, hay algo extraño. Hay un conjunto de petroglifos en espiral tallados en el acantilado justo detrás de tres grandes losas de roca. Según los expertos, se trata de marcadores solares. En el solsticio de verano, un as vertical de luz atraviesa la espiral principal, precisamente en su centro. Y en el solsticio de invierno, dos rayos de luz hacen exactamente lo mismo. En los equinoccios de primavera y otoño, astillas de luz cubren el centro de la espiral más pequeña para mostrar un cambio de las estaciones. Básicamente en la cima de la fajada Butte se encuentra uno de los observatorios más antiguos del mundo. Ahora se conoce como la Daga del Sol. Desafortunadamente no sabemos con exactitud quién hizo este observatorio, ni cómo se dieron cuenta de su complejidad. La mejor conjetura que tienen los arqueólogos es que fueron los Anasazi, estos misteriosos nativos americanos que construyeron sus casas en el desierto. Pero no hay forma de saberlo con seguridad. Y desafortunadamente, en 1989, la colina sufrió daños irreversibles. Debido a que tantos visitantes subieron por todas partes, el sedimento se desplazó y la luz ya no incide en el espiral en el solsticio de verano. Esto ha inutilizado el observatorio después de aproximadamente mil años de funcionar perfectamente bien. Número 3. El disco de Faistos. En la isla griega de Creta, oculta a simple vista durante 4.000 años, hay un misterio sin solución. Se llama el disco de Faistos y se encontró en el Gran Palacio Minoico de Festo. El disco fue identificado originalmente por un arqueólogo italiano a principios del siglo XX. Hay muchos asentamientos y palacios diferentes repartidos por la antigua isla griega, que una vez fue el hogar de la gran civilización minoica. Y en todos ellos, los investigadores han encontrado algún tipo de estructura, ya sea tabletas de lineal A en el Palacio de Nosos o lineal B, en el sitio de Haigatriade, pero en Festo. No hay rastro de ningún escrito y tenía poco sentido considerando lo enorme y majestuoso que alguna vez fue este palacio. Debía haber algún tipo de escritura en alguna parte. En 1908 los arqueólogos encontraron el disco de Faistos. El artefacto es un círculo de arcilla de unos 41 centímetros de diámetro. Esto es aproximadamente el tamaño de un frisbee. Fue realizado en el segundo milenio antes de Cristo, en la edad de bronce. Y está estampado con 241 fichas únicas, que en total comprenden 45 signos distintos. Esto se hicieron presionando sellos en el disco cuando aún estaba hablando. El misterio es que nadie ha descifrado nunca estos 241 tokens. Sabemos que la tableta dice algo, pero nadie sabe qué. Es tan confuso que la mayoría de los arqueólogos simplemente lo han atribuido como un engaño, a pesar de que se confirmó hace más de 2.000 años. Parece que muchos arqueólogos están tan perplejos que prefieren fingir que el disco no existe en absoluto. Número 2. Huellas gigantes. Han estado circulando algunas fotografías del pie descalzo de un hombre descansando dentro de una huella gigante estampada en la roca. Esta huella es sorprendente porque es claramente unas cinco veces más grande que el pie del hombre promedio. Lo único que pudo haber dejado una huella como esa habría sido un dinosaurio, y sin embargo a juzgar por la forma de la huella y sus dedos claramente humanos, parece haber sido hecho por una persona enorme. Lamentablemente no sabemos si esto es cierto. La historia original apareció en 2016. Dijo que la huella se descubrió por primera vez en la roca fosilizada en la aldea de Pingyang, en la provincia china de Gishou. Pero no ha habido arqueólogos profesionales que lo hayan confirmado. Todo lo que tenemos son algunas imágenes, una historia escamosa y algunos arqueólogos aficionados que afirman que la huella humanoide tiene 200 millones de años. Entonces, aunque es fascinante pensar que los gigantes podrían haber existido hace tanto tiempo, nadie puede decir definitivamente que no. Según los expertos, esta huella en particular probablemente sea falsa. Número 1. La chica Ide. El cadáver de la chica Ide fue descubierto por trabajadores holandeses en un pantano en 1897. Rápidamente se convirtió en una momia del pantano más infame del mundo. Murió hace 2.000 años, probablemente a manos de un verdugo o de algún cultista enloquecido que la usó como sacrificio humano. Murió entre los años 54 a.C. y 128 d.C. Fue descubierta con una cuerda todavía apretada alrededor del cuello, heridas de arma blanca alrededor de su clavícula, un pie y una mano amputados y la parte de su pelvis atrapada en el barro. Y como si esto no fuera suficientemente horrible, la chica solo tenía 16 años cuando terminó en el pantano. Además, los investigadores creen que tenía un caso importante de escoliosis y que apenas medía más de 1.22 metros de altura. Nadie sabe con certeza qué le sucedió el día de su muerte hace tantos milenios. Pero usando la evidencia arqueológica como inspiración, los investigadores tienen una idea bastante clara de que fue asesinada. Los arqueólogos creen que debido a su escoliosis, la joven fue seleccionada para ser utilizada en un ritual de sacrificio infantil. La sacaron de los límites de su aldea, se realizó una pequeña ceremonia y la apuñalaron, la estrangularon y la arrojaron al lodo. Técnicamente aún no está resuelto, pero esta es la mejor teoría que se le han ocurrido hasta ahora. Gracias por ver el video. ¿Qué crees que le pasó a la chica Ide? Déjame saber tus teorías abajo en los comentarios y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.